Bro, aquí en Holanda, cada vez que me monto en el autobús, es que es literalmente con qué rubia de ojos azules me voy a sentar hoy. Es que es una locura. Te subes en el bus y todo, rubia de ojos azules, rubia de ojos azules, rubia de ojos azules. Preciosas todas. Tío, esto es el paraíso.